...de la batería, no importa, dale ahí. Yo no voy a ver si ya... Oye... Apaga, apaga, espérame. No, pero que está hablando de los clubes, que siga esa parte interesante del club. Ok. Siga ahí. Bueno, antes de fundarse los clubes, porque el primer club que se fundó aquí se llamó el Club Hector J.D. ¡Diable! Pero aquí en Catanga había organizaciones clubísticas, pero se hacían a nivel de la capilla. Por ejemplo, San Lucas tenía una formación de un club que se llamaba Asimimo. La Altagracia tenía un club y nosotros interactuábamos entre las capillas. Por ejemplo, San Lucas iba con la Mercedes de Vietnam, que tenía su club dentro de la misma iglesia, donde tenían los jóvenes, y se trabajaba. Pero club independiente, que no sean los de la iglesia católica, por capilla. El primer club que se fundó fue el Hector J.D.A., que yo participé en ese maratón en el 77, que así era. Y... ¿En qué año fue más? Fue un club, ese club, el Hector J.D.A. se vino fundando como en los años 69 y 70. Fue un club que desapareció con el club, porque parece que los directivos del club no incluyeron nuevas generaciones que continuaran con ese club. Y a través del tiempo fue desapareciendo, como han desaparecido, la competencia entre la capilla, que eso era muy activo. Uno representaba la capilla de su comunidad a nivel del club. Uno echaba conciertos, carreres, poesías. Era todo un folklore que había en ese tiempo. Pero a través del tiempo eso se ha ido perdiendo aquí en este barrio. Porque la familia no está, incluyendo a su niño, en lo que es el arte y los clubes. Ese club se formó, desapareció. También había un club que tuvo muchos jóvenes en su primero tiempo. Que fue el Societa. El club Societa, los directivos... ¿Los hermanos para qué año? El, bueno, el Societa ya se funda más lejos. El Societa se funda en los años 89, 90. No, pero más atrás, vos no se recuerda los clubes. Todavía no se ha ido a los 70. Ah, porque los clubes, yo te voy a decir una cosa. Los clubes, había un club que lo dirigía Pedrito, el de los bachilleres. Que usted recuerda que ahí en Club de Macro, Pedrito, tenía un club. Que no tengo el nombre ahora mismo. Pedro Osuna. Tenía un club, pero ese club representaba a los bachilleres. Ahora dime información del club Grigoro Iguano Gilgo, que se fundó también acá. Sí, pero Grigoro Iguano Gilgo. El club también, Catanga, que yo lo formato también. Se funda último. El club Catanga, no tuve la oportunidad de conocerlo. Si cuadra en su directivo, pues yo estoy hablando de los viejos. Sí, escúchame. En el 78, creo que fue el club Catanga, el Urbano Gilgo, uno de ellos dos. Se fundó la actividad que le fue a Altagracia. Con esos tiempos estaban muy de moda lo que se llamaba. El club se llamaba Gregorio Urbano Gilgo. Era que se llamaba el club, yo recuerdo de ese club, que era un club muy bueno. Lo que pasa es que después en los clubes, que es algo que nos hizo daño a nosotros, que es papo, fue de eso. Entre los clubes entró y quisieron introducir lo que es la raza, la cultura anglosajona. Y también la politiquería. No, no, no. La cultura anglosajona, ahí viene que había un grupo de baile que pertenece a los clubes. Ahí estaba el Star Trek, el papo, el avalador, etc. Esos clubes entraron con su juventud en una cultura anglosajona, que eso fue también reduciendo la naturaleza de los clubes. Porque cuando se inserta otra culturización en algo, eso hizo mucho daño, porque ya incluso yo mismo no hablaba inglés, no le sabía ni un pelo de inglés. Y yo te cantaba 10 canciones en inglés. Saturn Dine, I Fieber, yo te la cantaba en Teresita, y yo no sabía lo que estaba diciendo. El fiebre del sábado por la noche. Entonces, en ese tiempo, esa invasión le hizo mucho daño a los clubes. Con los yo.